Miercoles maldito, bendecido por Jesucristo, mi tierra para la casa, maldito miércoles. Miercoles maldito, ya, Mr. Data, Mr. Data on the beat. Agárrense los pantalones, niños de teta, que vengo con más musas y tan completas, pero todas son coquetas, rapear es mi única meta, y lo seguiré haciendo desplazándome en Milano en bicicleta, llegando a Cegrate para llegar al hogar, y escribirte par de rimas que te suenen criminal, pero cuando voy a acotar, las musas me levantan, levántate negro que tenemos que dialogar. Miercoles me siento bendecido y nadie hace freestyle como yo lo hago, porque siempre soy mismo con la rima y no me cago, no es porque me creo el mejor, es porque eso es lo que hago. Ya te dije de nuevo hago y te desaparezco mago, ya que no entendiste el trabalengua. Me voy para Colombia y mis palabras no cambian, me voy para Ecuador o me voy para Perú, pero cuando llego a Lima o al Callao le meto con actitud y buh. Latinoamérica me representa, a mí no me representa su bandera, me representa gente sincera, que trabaja en la tierra y cosecha la papa de adevera. Rima sincera o certera pa' tu pecho, maldito miércoles pero vamos derecho, siembro de todo lo que cosecho y me como la rima relajado en mi lecho. Aprovecho cada base de este loco André y seguimos soltando rimas y suena el RAP, saludando a mis dominicanos, ojo que lo que, manitoso dime a ver, entonces que vaina es. No la cacha, esto no es pa' muchachas, que van a bailar la discoteca y abran cancha, después que están con la pancha y la cara ancha, vamos a comernos una cancha con papá huancaína. En las esquinas con mi gente seria, soltándote medicina, en Alucina Record, esto te la cocina, el vinque black que se te expande como la forcina. Y que no lo hace como el chica, me quedé sin saliva porque me comí una chica, una chica quiere decir un chiclete de la vomita. Un saludo para mamita, que ella me está viendo también, y no me creo fit y zen, tengo la rima que entonces soy my friend, que nunca copiando que es mi nen, hago lo que tengo que hacer porque es lo mío, siempre a mí me sale bien. Y el miércoles maldito broda, y al que no le gusta que se joda, relajado como practicando Yoda, ojo tomando Inca con la consola. Alucina Record, batería.